Bueno, pues en este vídeo voy a enseñar un poco el manejo de Google Docs por encima y en el siguiente enseñaré una función bastante interesante que os puede resultar muy útil. Bueno, pues para acceder a cualquier aplicación de Google, como siempre suelo hacer, desde Gmail tenemos en esta barra superior y pulsamos en Docs. Se nos abrió una nueva ventana en la que aparece ahora mismo este escritorio vacío que, bueno, este es porque no tenemos nada, es una cuenta nueva. Se pueden crear varios tipos de documentos, aquí tenemos uno crear nuevo, un documento que sería como un Word, una presentación que es como un PowerPoint, una hoja de cálculo que es como Excel o un formulario que es lo que enseñaré mañana. La carpeta es una cuestión de pura organización y las plantillas también serán algo a tocar más en el futuro. Vale el botón derecho en cualquier sitio, o sea, lo podéis hacer aquí también y podéis decir, por ejemplo, voy a crear un nuevo documento. ¿Vale? Se abre una ventana, aparte, y se carga lo que sería un editor de texto con las funciones normales. ¿Vale? Podéis poner, usar, poner la letra más grande, subrayado, cualquier cosa. Y ahora volvemos a la letra pequeña. Por ejemplo, se nos ha quedado medita, lo quitamos y ya. ¿De acuerdo? Tiene una función de auto guardado, ¿vale? Pero, bueno, la primera vez lo puedes guardar tú. Y así ya se le queda el título, que por defecto es la primera frase que hayas puesto. Como veis, bueno, también tiene un portapapeles, que es una función nueva que han añadido, que es un portapapeles en la nube. Y un montón de opciones que os animo a ir probando. ¿Vale? Tanto guardar, copiar, pegar, ver, ver. Es como si fuera un Word aquí puesto. Más bien uno que no es fin, ¿no? Muy bien, pues una vez que hemos terminado de desfavorado, pues no cerramos la ventana sin riesgo ninguno. Y aquí tenemos la ventana que habrá que refrescarla. ¿Vale? Y aquí tenemos, probando Google Docs. Después, vamos a poder enseñar la función de subir. ¿Vale? Que podemos seleccionar varios archivos. En este caso, yo he puesto varios ejemplos. Un documento, un documento que he hecho de prueba. Se puede subir un Word, como es este, las letras que tenemos. O, por ejemplo, un documento más grande que os puede ayudar a fotografías. Pero es un PDF, si os está diciendo. Una vez que lo dais, podéis elegir que se convierta notatámicamente a Google Docs, que yo os lo recomiendo. Y podéis elegir alguna carpeta. En este caso, mi carpeta no lo puedo mostrar. ¿Vale? Poderais iniciar la subida. Y, bueno, por aquí, esto ya va empezando. ¿Vale? O sube, sin problema. Este tardará un poco más. ¿Vale? Mientras os viene enseñando otra función, el otro que tengo. Hay una novedad en Google Docs. Aquí, ¿vale? Es que ya se puede subir cualquier tipo de fichero. No solamente los que serían típicos de una aplicación de cimática. Aquí tenemos un JPG, que es una foto. E incluso ficheros ejecutables. Y este que yo lo utilizo mucho para el soporte. Pues puede venir bien y darle directamente la dirección. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué utilidad puede tener esto? Yo los selecciono todos. Y le digo, compártelos. ¿Con quién? Se selecciona la opción de compartir. Y, bueno, esto se puede elegir desde tus contactos. Puedes elegirlo directamente con un grupo. ¿Vale? Pero bueno, no es el caso. O ponen la dirección. Que como estoy dando cuenta, a medida que vas escribiendo, te va tirando de tus contactos. ¿Vale? Y le puedes dar permisos para editar. Es decir, cambiar, modificar y tal. O solamente para que lo vea. Y le puedes poner algún mensaje. ¿De acuerdo? Bueno. Seguiría. Y ahora aquí tenéis una lista de los permisos que podéis dar. Permisos avanzados. Y a qué usuario le ha dado acceso. ¿Vale? Que todavía no sale porque no se ha refrescado. Pero aquí empezará a salir la lista de a quién le ha dado permiso para ver. Y a quién para otro. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, volvemos a la ventana. Que tenemos pendiente. Verón. Esta. Ya se ha subido todo. Y podemos volver a Google Docs. ¿Vale? ¿Veis que aquí aparece algo como nuevo? Y veis que en mi cuenta de Gmail ha llegado que Frank Salnaz ha compartido estos documentos contigo. ¿Vale? Borro por ahora el correo y vuelvo aquí. ¿Veis que los ficheros que ya he subido están aquí? Si lo pulso, pues tenemos un fichero que era un tranquilamente. Me ha hecho un pequeño acuerde. Pero bueno, aquí está. ¿Vale? Y podéis hacer lo que queráis con él. Y por ejemplo, este Excel que he hecho aquí. Que también tardará un poquito no cargarse. Pero aquí lo tenemos. Fue una prueba muy básica que hice. ¿Vale? Y bueno, lo mismo de antes. Aquí tenéis los ficheros compartidos. O sea, imaginemos que queremos crear una carpeta. ¿Vale? Que quiero llamar lo de Frank, por ejemplo. Porque la compartida le puedo dar el color que quiera. Tengo un montón de características. ¿Vale? Está subiendo todos los elementos. Aquí está esta carpeta que he creado. Y imaginemos que todo esto lo quiero arrastrar. ¿Veis? Como este función sirve. Y lo meto a lo de Frank. Bueno, os parecerá que no ha cambiado mucho. Porque este es un listado en el que salen todos los elementos. Como veis. Entonces salen en el orden en el que se han ido subiendo o modificando. ¿Vale? La tenéis otra forma de verlo que si os vais directamente a mis carpetas. Pues aquí sale muy organizado. ¿Vale? Podéis verlo así. Esto ya depende un poco de vosotros. ¿Vale? Muy bien. Pues esto es lo que os quería enseñar básicamente en esta. Ya hemos visto cómo crear ficheros nuevos. Cómo subirlos. Y cómo compartirlos con alguien. ¿Vale? Os voy a poner otro ejemplo de cómo compartir por grupos. Por ejemplo, en este caso. ¿Vale? Tengo unos elementos. Que son varios. Muchos. Y puedo decir. Seleccionar todos. Seleccionar todo lo visible. Y lo puedo hacer ya sea con este botón. O con el derecho. Siempre está. Marcar como destacado. Compartir, mover, ocultar, eliminar, cambiar de propietario. ¿Vale? Se pueden hacer un montón de cosas. ¿Vale? Si vamos a invitar a usuarios. Pues esto combina automáticamente con nuestros grupos. Uno de estos contactos. ¿Vale? Si vas escribiendo te va saliendo. Bueno. En este caso no tengo creado el grupo o no recuerdo muy bien. Y no lo puedo hacer. Pero bueno. Y como otra utilidad interesante. Esta es. Bueno. Yo lo tengo en la nube. Pero ahora lo quiero tener en mi ordenador. O se lo quiero dar a alguien. Pues muy bien. Te lo puedes descargar. ¿Vale? Vamos a deseleccionar todo. Y imaginemos que queremos este fichero. ¿Vale? El de SURE R. Pues tienes la opción de exportarlo. ¿Vale? Que consiste en bajártelo en el formato que tú quieras. Tú eliges. Pues lo quiero en OpenOffice. Por ejemplo. OpenDoc. Y la vas a descargar. ¿Vale? Y te dice dónde. Y te bajas tu fichero. Como tú lo quieres. ¿Vale? También tienes la opción de hacerlo con todos a la vez. Y en este caso. Lo que hace es. Te lo puedes descargar. Elegir el formato de cada uno. ¿Vale? Por lo que sean presentación en PowerPoint. O que sean tal cual. O que. ¿Vale? Lo puedes elegir. Y después. También estaba entre las opciones. El descargártelo todo en un zip. Pero este no lo encuentro. Seguramente estará por aquí. O si no ya lo enseñaremos adelante. Pero existe la opción de descargarlo todo comprimido en un zip. ¿Vale? Y ahora encontraré. Muy bien. Pues no me alargo más en este tutorial. Espero que os haya resultado de interés. Un saludo.